esto no se usa el trípode lo voy a dañar verá no va a llegar allá inicia el viaje y promete desde ya porque tiraba derrame café en el mcdonald's salí por donde no tenía que salir y alma para dónde vamos estamos en santiago acabamos de desayunar y vamos rumbo para la ciudad de chiriquí vamos para allá entonces ya estará grabando es que no sé estará la cámara bien puesta o será al revés bueno como sea vámonos pues tengo una pequeña actualización baja el volumen por favor es que vamos saliendo ya que tengo hambre los algarrobos a la salida tengo hambre y cuando yo tengo hambre me pongo de mal humor compro unas azucaritas y después vamos dando la azucarita mari también tienes hambre bueno directo al hotel y después de ella o sea yo almuerzo las 12 casa acuario mira dónde estará la casa libre y bueno ya llegamos a como a boquete fiamma cómo te fue bien mari cómo te fue si no te mareaste esta vez no todo bien bueno ya llegamos aquí a boquete todo muy muy frío no mentira se caló y tocaba en 27 grados en la escala celsius y aquí paramos por la fantasía del letrero vemos hagamos con una foto para la postal y ahora vemos allá tan mansitos y uno no se hace que no salen huyendo yo creo que se comen su carita ay no pero su carita es mío bueno acabamos de llegar no hablas con argentina acabamos de llegar al hotel palo alto estoy hablando porque me cambia el acento porque esta avenida aquí que ustedes están viendo por esta por esta parte se llama avenida buenos aires entonces el acento es que le estoy haciendo tributo al acento argentino por buenos aires argentina bienvenidos a palo alto nos fuimos bueno ya llegamos a la habitación del hotel contratado muy bien así que acompañarme vamos a hacer el house tour bueno seguimos 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 esta es la habitación aquí tenemos una cama con unas llaves y las llaves para que son para abrir las puertas aquí tenemos la cama maris vamos a cagar o vamos a ver el baño entramos hola maris hola no sabemos dónde está la luz dónde está la luz será que se prende la zona no no puede ser me tocó la cloro sí sí cuántas todavía nos pusieron entonces aquí uno se baña y aquí entonces tiene tiene como una sillita así que no se lo siento yo no sé no sé no sé no me lo siento aquí tú te sientas chévere que fue bien muy importante entonces aquí tenemos como una vamos a ver que nos dejaron hay una cafetera no nos dejaron nada mira hay vasito y hay cafetera sí mira les voy a mencionar que esto es muy top que los hoteles tengan cafetera muy importante pero entonces el hotel se llama palo alto y nos ponen café durán y aquí tenemos como que algo del café que son como que muy orgullosos con el tema del café como que abanico no hay aire no aquí hay un abanico y tapo bolso y un televisor vamos a ver qué podemos encontrar por aquí espérate espérate y aquí no hay de nada ah pero porque no hay aire porque porque es de frío ve que se ve que yo aquí tengo más calor ay dios mía esta baña como tiene que haber ay dios mía esta baña como tiene que haber y esto se crea que no está bien baña ay Mari y aquí que hay un closet bueno como sea ya nos vamos a cambiar porque nos vamos para hay que aprovechar el mar ve pero tú no prende más las luces tuve una oscuridad muy grande aquí y el aire ahora voy con los muchachos ve yo voy allá aquí tiene que haber aire mira la celula Mari bueno ya dejamos las cosas en el hotel fue rápido bastante rápido nos cambiamos ahí de ropa como para aparentar y ahora vamos para finca Lérida vamos a hacer una cuestión del café una cata del café Mari tu expectativa tengo expectativas super altas super altas yo una vuelta fui a una de un vino y a mí todo me sabe igual la muchacha decía no pero los aromas cítricos los sabores cítricos el olor a madera yo señora todo me sabe igual así que yo con esta yo espero captar un poco más las diferencias tu Fiatma excelente vamos a ver qué tal qué tipo de café toda la cosa todo el asunto cuánta hueque chale cuánta escucha todo todo así que bueno los dejamos si es instantáneo de cápsula o de ese de sobrecito dale pues dice que tal le dejo de aquí pero está por la misma vía esta vez si como que toda esta vaina se conecta bien así tú sales al mismo lado y nos vamos cuida con los carros hay que ir y el carro si uy ya como que todo así en circular ahí va ahí va le metí y esa cucharada aquí este es el mío no pero ya no no pero ya no no pero ya no lo probé esta bien esta es suavecito esta suavecito este es más amargo ajá pega más en la lengua así como que es más ágil el geisha primera vez en la historia que es primer geisha si ah bueno esto pinta si sabe bastante bien como te estoy diciendo está amargo está un poco amargo más amargo que el que el yo pensé que era bien suavecito juré que era suavecito bueno acabamos de salir de la cata del café muy interesante ahí nos dimos cuenta de que el café olimpo uy cuidado es robusta el café olimpo es robusta uy me caigo y ahora vamos a hacer un recorrido por aquí por la por la finca por un recorrido aquí nosotros mismos recorrido uno lo puede hacer o sea que pueden venir pero sin guía pagan cuesta 15 dólares el el como se llama la cata y ustedes mismos o sea ahí le dan como un speech de que es más o menos la finca y aquí vamos por unas casitas del noruego ay coño uy entonces todo esto aquí es del noruego ese que vino no sé de a dónde bueno vino de noruega vino 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 la construcción del canal y se vino para acá y si mira que las casitas tienen tienen como que le pasó se vino para acá por el efecto de la fiebre amarilla que hace huyendo la poca enfermedad y vaina y la cosa es que si mira se nota el estilo nórdico de la construcción que bonito oye que es esta fruta un café grande si ay tenemos que regresar el hotel porque hay toque de queda y hay que comer y hay que comer es todo muy impresionante que a todo esto en la prueba del café de la cuestión todo no sabe a cerveza no cierto no las dos últimas las dos últimas sabían a cerveza es como que el geisha y este que donde está bueno donde se pone la frutita que cosechan la frutita y todo lo natural lo ponen así natural pero todo no sabe a cerveza el tipo pensó chuleta amar esta gente bien alcohólica pero bueno ¿pa' dónde vamos a comer? tengo como hambre ya excelente el tour muy bueno tiene que venir a finca Lérida cuesta 15 dólares está como a 7 kilómetros después del centro de Boquete subiendo un poquito subiendo un poquito cuyayo cuyayo es bien bonito como el paisaje en la zona de Alto Quiel mira el bus en la zona de Alto Quiel es como un puede ser como un corregimiento de Boquete no sé habrá que buscarlo editame esa parte y pórtala porque no vamos a poner información errónea bueno entonces esta zona es como súper cafetera porque también está la parte de la fila las otras la planta de de cafecitón la planta de hay muchas plantas la planta de Mireya que es la hasta Suárez que es muy bueno también que es Catuay ese café me parece que no está el está el café Princesa Janka que es el café de Mireya por aquí está también la la planta procesadora muy interesante bueno entonces en esa quedamos de dónde vamos a comer y volvemos oye deje las azucaritas ay madre tú no tienes hambre lo único que nos ampara el azucaritas ay Dios mío qué cosas ¿no? mira mi pie voy a poner posa no no pongas posa es que ya lo pusieron mucho ahí en el oye este sí es para el blog este es el alcohol ¿y dónde está la pinta? aquí está abajo ah no la pinta la pinta el mayor descubrimiento de hoy fue la curumbita oye y eso que no había la 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 porter esta es pale ale está bien buena está bien buena o sea hueva de la curumbita cerveza artesanal dice que es aquí de boquete no era exclusivo de ellos ¿no? esto estará grabando sí ay como hacemos para salir de aquí nos van a cerrar romero nos van a cerrar romero y yo tengo que comprar azucaritas ay sí 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 que está la gente está la gente vendiendo pinta que no cierren que no cierren mire el perro mire el perro qué lindo qué lindo ya está cerrado ya va a cerrar ya está cerrado ya está cerrado a las 9 a las 9 logramos entrar al romero y compramos ¿qué? su carita pero lo más importante la cristal vamos a ver qué deja dicho esto bueno ya por hoy acabamos ya yo tengo mucha pereza y mañana ¿para dónde vamos? no se sabe mañana vamos a terminar el asunto del hotel ah sí y vamos a ver si llegamos a cerrar romero verás ¿no era por ahí? sí pues ya cogí aquí bueno nos vemos pues guayala oye baja volumen bueno ya como que hace rato salimos de Boquete vamos en una vía bastante nueva no menos ni tan nueva está como que largo esto rumbo a volcán el Waze dice que esta era la vía más rápida pero bueno lo podemos discutir esto está como que yo creo que ¿sabes qué? el problema es que hay como que muchas curvas uno va como que subiendo bajando subiendo bajando para arriba para abajo y se nos hace larga pero está chévere porque para conocer hombre el paisaje está bonito sí Mari ¿qué te pasó? aquí tengo sueño ah ¿tienes sueño? wow bueno vamos a ver que encontramos en volcán llegaremos a cerro punta sí sí ah bueno vamos para allá vamos para allá i'm just sitting here i got time it's clear to see from up here the world seems small we can sit together it's so beautiful you and me we meant to be in the great outdoors como Hernández yo subía ya cuando estábamos allá bueno nos despedimos gente ya se termina el viaje siendo las 2.10 pm 14 yo no puedo andar con esas cosas así de 14 pero yo no te lo entiendo compramos un café aquí en cerro punta aquí es ahí Highlands esto de la gente de los cenizos coffee shop coffee shop Mari ¿qué te pasó Mari? se le derramó el café encima a la Mari segundo café ay sí iniciamos el viaje derramando el café y lo cerramos derramando el café qué fantasía ve para los que vengan acá hay un parador de cerro punta pero el parador no se ve el parador está tiene que estar está como que dentro del local muy presente del highlight este donde dice fresh hot and coffee ajá entonces el parador está como adentro está bien bonito esto hay unas cositas de unos y los precios bastante baratos están bastante accesibles muy buenos entonces bueno espero que hayan disfrutado de esta jornada por tierra ciricana y espero verlos pronto a dónde iremos no lo sabemos pero estaremos ahí presentes para traerles todos los detalles para bocas bueno listo pues chao fiema la mano así como que tú la tapas así eso no bueno pero más lento más lento y no me he ido nada estoy todavía aquí hay una interrogante ay este camino está muy largo no hay llegadero si es que eso es una pregunta porque como estuvimos en la cata del café así como ustedes pudieron ver en el video queremos extrapolar eso y llevarlo a aspectos de nuestra vida sabes lo que te quiero decir y con cuál semilla de café te representas tu fiema bueno yo yo me represento catuay lavado catuay honey catuay natural o el queisha yo me represento del catuay honey si si porque porque primero el muchacho dijo que es como bastante difícil eh obtener esas semillas yo o sea hay muchas que se se dañan y y no llegan a eso y así es como en la vida pues no a la primera siempre tú vas a obtener grandes cosas y así es como en mi vida no siempre a la primera he obtenido grandes cosas pero hay que percibir para poder entonces alcanzar lo que uno quiera o al final a veces en el camino se nos se nos plantean otros objetivos entonces también hay que seguir hacia eso si costaba nueve dólares la media libra marín bueno yo me identifico con muchos de los que él mencionó hay maripro más uno maripro de las que me dijo muchas características de vamos a suponer el catuay de el natural él había explicado como que el natural es el lavado no el natural es con todo y culpa sí con todo y culpa así soy yo esto a mí me gusta más el natural en la perspectiva personal me gusta más el natural y me siento identificada con el natural sí sí bueno ya más nada que decir ya y yo qué puedo yo agregar aportar a esta conversación ay yo no sé yo diría que el lavado porque es más barato ah no sé hombre o sea yo diría que el lavado el catuay lavado el lavado fue el primero que vimos ¿por qué? fue el primero que vimos porque ese porque ese es por el que pasa por más procesos para llegar a algo final y siento que como que he pasado yo por ahí por muchos procesos que me han ido cambiando y sacar esa parte interior ¿sabes lo que te quiero decir? que me han quitado el musílago me han quitado la semillita me han quitado la pulpa para decir aquí estoy yo y que del total solamente me quede con el 45% del peso y que al final estoy como que dándole muchas vueltas también me gusta el geisha porque el palo es alto y yo miro soy bastante alto también oye esa oscureció esta vaina pero creo que sí creo que el lavado por ese proceso hacia adelante siempre de la transformación del cambio de nunca permanecer estático oye me tiene una narrativa aquí que madre mía que ni le tenía ajá entonces quizás por eso al final bueno es el café que es el que más tomamos bueno sí pero llevándolo a ese contexto estamos en Marañón Santiago 43 kilómetros todavía no hombre no yo una que respiro profundo y me he hecho atrás así como pajao sí hombre esto está muy lejos esto está muy lejos y queríamos tirar para Costa Rica en carro ¿sabes quién? no Ha, 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 ha.